Se vota, no quiere equipo, así nomás, agregado nomás Yo a todos los conozco encima, dice Ya nos hemos puteado, dice Eso que tiene que ver Si se acuerda de ti, ¿ves? Si, si, si Si, está con el Me la ya no está jugando, la ya no está jugando Eso está jugando a su novio, ¿sabes? Ya déjame Está el Jesús jugando El Jesús está jugando para subir de liga No sé qué decir Eh, Fefer No le gana al Tunder Nos quedamos Quiero una torta de chocolate, ¿por qué me robaste mi torta? Qué rica la torta, es muy rico, idiota Yo me iba a llevar de lonchera Venga, me salen muchos tiktoks de calvos Es que no dejas de decir calvo, calvo, calvo Este meme me sale que está rapado, dice que es lo mejor Me voy a raparte, creo que es lo mejor Para que no tengas ni un pelo de tono Me salen las cosas Es pinso Es un frío Yo no es que esto es la maquina No te da Tengo Lo inflam Lo que es Lo que viene Lo que viene Lo que es Lo que viene Lo que viene Lo que viene ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te ríes? Es que la Tracer me saluda a hola porque estaba parada y yo le quería en la cabeza. Y Justicia me dijo hola y te estamos desmadreando. Y me dijo hola. Hola. Me voy a esconder. ¡Suscríbete al canal! ¡Entrega especial! ¡Suscríbete al canal! nos tocó el mismo tanque ay qué feo y no hablaba nada ni siquiera así defendía miércoles brasileiro y ni siquiera lo reporte lo va a reportar después y era muy malo la verdad voy a reportar y había hecho daño pero que le voy a reportar ser manco no es malo no es como que un troleando el tonto no está troleando a mí cuántos me habrán reportado cuando juega tan que también a mí también era muy malo con tanto y es difícil no para ti no van a reportar te dicen nos están trolleando y empiezas y concentran sí 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 hay que ganarle al tunderman con lo que luces rápidas no quiero todo me conversó una torta no por qué no si tomas quitó a mi tor si tú me has invitado sí pero quería probar y no me invitas aquí aquí hay este todo aquí por la torta pero chocolate qué qué decís qué decís pero 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 hay que alejarlo mataron murieron todos meca pero no hay nadie yo estoy solo o que ah yo estoy en su base de ellos que idiota soy yo estoy en su base de ellos yo estaba en su base de ellos que se parecen igual las bases yo estaba en su base de ellos me mami me mató la pana me mató también no pudo ir a tiempo no había dado cuenta nos dio a los dos tanto daño hace un solo si se mami tengo que matar a alguien tengo a mover el cuerpo vienen o no vienen estamos yendo dale 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 a mover el cuerpo dale dale oh que es eso ese árbol no se que es lo que hace la oscura a todos la oscura automáticamente lo oscura y lo ponen como rápido está mortal ay estoy reaccionando muy lento bien 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 ayudó a mover a tu cuerpo me ayudó me ayudó me ayudó veo al enemigo hostia a la vista la farra jode mucho si no tienes un franco te saca la mierda cualquiera por aquí Morita 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 por favor atrasito tengo miedo tengo ult y ahora sí ya está no se murió el lúcio hijo de fruta me como que mil seiscientos nomás estás curando no puede ser es que tú me estás robando toda la operación no me acabo sin nada no 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 estás jugando mal mejor que qué ha pasado contigo no hay oportunidad de curar efe nos robaron nos robaron el 91 por ciento lo metan se fue pero no me metí no mucho de morasa justo atrás tuyo